¿Hace cuánto tiempo que no haces una travesura? Parece que la parte divertida del ser humano la vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Y pues el día de hoy actuamos como si hubiera una ley que dice ¡Creciste! ¡Hay que ponerse serio! Si te das cuenta tienes más y más necesidades y conforme vamos creciendo se hacen más complicadas y pues todas estas necesidades las tenemos que cumplir. Antes con el agua de la manguera eras feliz. Ahora tienes que ir a un hotel en una playa con gente desconocida y con un tema de conversación. Antes jugabas en tu cuarto. Ahora tiene que ser en un lugar donde pagues por divertirse. ¿Y entonces por qué una travesura? ¿Por qué vamos a hacer hoy una travesura? Porque las travesuras ablandan el control y quitan la seriedad de tu vida. Por ejemplo una travesura tan simple y tan noble como pueda ser romperá con nuestro esquema de ser un adulto maduro con sus complicaciones. Ríete, diviértete, disfruta hacer una travesura. Puede ser algo simple como hablar por teléfono y preguntar ¿Es el veterinario? ¿Y por qué me contestó un perro? No sé, utiliza tu creatividad. No vas a hacerle daño a nadie. Como te comento, son travesuras nobles, sanas. Deja que la adrenalina suba a tu cabeza y disfruta la experiencia. Te recomiendo que lo hagas con algún amigo, algún familiar, alguien. Y seguramente se van a divertir mucho.